¿Cómo se puede ver el mejor armado? Apenas pasaron las pasos, el miércoles siguiente en el espacio que nos corresponde por ley dentro del canal oficial, nos habíamos hecho un análisis de hacia dónde fueron las elecciones y una visión personal del partido, de lo que entendíamos que había que reestructurar o ya mirar hacia el 2019. En este caso, avancemos, sigue, nosotros le seguimos apoyando, pero no tenemos una preocupación en sí de necesariamente ocupar cargos políticos, en los momentos dados, dar espacio también a otros sectores que por ahí sí quieren estar compitiendo. Esto no significa retirarme de la política, yo sigo en la política, pero ya trabajando hacia el 2019, desde un cargo ya no electoral, o sea, el 9 de diciembre, dejo el cargo de diputado, me dedicaré un poco más a la actividad mía privada, pero desde ahí seguimos impulsando la parte política, nosotros seguimos teniendo diputados, seguimos teniendo concejales, trabajo y progreso, sigue apostando a una construcción a futuro, algo que le sirva a la provincia. O sea, no venimos de la política tradicional del por ahí, el rosqueo, y eso a veces no se entiende, que uno dice, en esta preferimos no jugar formalmente por cargos, pero sí vamos a apoyar, sí vamos a apoyar con fiscalización, sí vamos a apoyar a la gente que sí quiso competir por los cargos, o sea, avancemos, sigue, esperemos que esto se construya hacia el 2019, pero en esta elección se polarizó y revertirlo no es fácil. O sea, tiene que ver con el resultado también de las PASO, Claudio. Tiene que ver con distintas charlas, nosotros ya habíamos expresado, inclusive el mes antes de las PASO, habíamos expresado que posiblemente ya no iba a jugar, que nosotros no íbamos a pelear cargos, esto ya lo había expresado públicamente en distintos sectores, pero si íbamos a ver si por ahí decían, no, vos sos candidato a diputado, no. Hablábamos desde partido en apoyar a avancemos, pero lo había expresado que era muy factible que yo en esta directamente no compitiera, no hay que tener desesperación, cuando uno quiere apoyar y sumar realmente a un cambio en la política, o sea, un cambio para bien, en el sentido de construir, de generar desarrollo, hay que dar lugar también. Eso significa que a veces se compite y a veces no directamente. Yo no vivo a la política, sí aporto, sí quiero sumar la parte técnica, la parte del conocimiento de generación de desarrollo económico, generación de desarrollo para el bienestar de la comunidad, y esto no siempre tiene que estar ligado a estar ocupando un cargo formal. O sea, yo lo puedo seguir aportando, como siempre lo hicimos desde nuestro ámbito, en este caso vamos a seguir apoyando a los candidatos, esto también permitió que otras fuerzas políticas puedan competir en mejor posición dentro de la lista, con lo cual es nuestro grano de arena y nuestro aporte, pero ya el trabajo formal más fuerte nuestro está con miras a lograr una alternativa o una opción potable y viable hacia el 2019, tanto para la gobernación como para las intendencias. Esto necesariamente son enfrentes, no hay partido que pueda hoy pretender llegar a un cargo o generar una alternativa si quiere trabajar solo. Usted fue candidato a intendente y le fue muy bien en los votos en aquella oportunidad, recuerdo, ¿no? ¿Va a ir por eso nuevamente en el 2019? Puede ser, pero no es una cuestión que se tiene que plantear sí o sí. Yo principalmente me preparé para la gobernación, considero estar en condiciones, una por no depender de la política, otra por entender al sector productivo, tanto agrario como industrial, y entender la visión del Estado. O sea, yo tengo una visión muy fuerte desde la función que tiene que cumplir el Estado, inclusive a veces tenemos esa discusión con sectores que están dentro del Estado, que analizan más como una empresa privada y por eso no terminan de ver cómo desde el Estado pueden motorizar todo ese desarrollo. Pero cuando uno hace un frente, uno se... estamos hablando de una unión con muchos sectores, o sea, a unir esas distintas fuerzas y en eso uno no puede ir con la exigencia de decir yo quiero ser el candidato a gobernador o quiero ser candidato a intendente. Yo, o sea, mi fortaleza siempre fue posada principalmente, pero tengo una mirada siempre hacia el interior, hacia el agro, hacia la producción, una mirada en definitiva integradora de toda la provincia. Con eso tengo claro de que cuando se arma un frente uno no puede ir con la postura de yo voy a ser intendente o yo voy a... o sea, el yo-yo no va. O sea, uno tiene que tener una visión mucho más amplia de decir cómo construimos entre todos. Y si hay un candidato más potable o que está mejor posicionado, no significa que por ahí uno diga es mejor que yo. Pero si está mejor posicionado, la gente hoy lo ve como la opción. Entonces uno no tiene que cerrarse en decir no, no, quiero ser sí o sí. Uno puede aportar y sumar desde el sector donde está. ¿Por qué cree que le fue como le fue Avancemos aquí en Posadas, donde iba a ser el fuerte de Avancemos, digamos? No, en lo que fue Las PASO no logró transmitir la posición de alternativa, o sea, que tal vez lo esperábamos. Esperábamos, Avancemos como Avancemos tenía mejor intención de voto que lo que se logró en sí en Las PASO. Entendemos que parte tuvo que ver con la polarización nacional, donde logra zafar dentro de esa polarización la representación provincial, o sea, la renovación logra por peso propio, por estructura, mantener su caudal de piso. Pero después lo mismo que pasó en Buenos Aires, donde Massa, por ejemplo, cae 5 puntos para abajo y esos 5 puntos se ven reflejados en un crecimiento del oficialismo nacional. Inclusive ayer veía unas encuestas de la encuestadora que le pegó en los números donde vuelve a reflejar un cambio, donde vuelve a bajar otros 5 puntos de intención de voto al día de ayer y vuelve a subir esos 5 puntos del otro sector. Con lo cual, quien no quiere más que vuelva al gobierno anterior está buscando votar a quien considera la alternativa. Lo mismo pasa acá en la provincia. Más allá de que cambiemos claramente, dijo ser socio del Frente Renovador, la sociedad igual ve como una alternativa diferente. De esto queda un tercer grupo que logra zafar en las PASO, de no quedar tan mal parado, que era el país, porque capta su propio votante del sector agrícola y un sector del kirchnerismo. Nosotros entendemos que el kirchnerismo mayoritariamente fue hacia el país, pero esto ya para la elección de octubre no es lo mismo. O sea, el red tendrá algo de los votos, pero al polarizarse entre dos grandes fuerzas, la renovación sale con todos los motores, o sea, con toda su estructura ahora. Sus intendentes, todos. Exactamente, con toda la fuerza. Y cambiemos sale con una ventaja de ser el que, en teoría, le puede ganar o le puede ganar. Con lo cual muchos votantes, aunque por ahí nos votarían a nosotros, pero dicen, pero hoy quien le puede ganar está del otro lado. Tomo un ejemplo nacional, Lilita Carrió. Lilita Carrió en su momento llegó a 20 puntos, siguiente elección cayó a 2% nada más, casi anulada totalmente, y ahora vuelve. Y eso que Lilita venía al radicalismo, hizo el área, después hizo la coalición, sigue, o sea, cambió, hizo recambio, desarmó, dijo que nunca más se presentaba. O sea, la política tiene situaciones donde en un momento dado la gente no quiere algo en particular, y el no a eso hace que otro sector político que representa a la contraparte, crezca y capte votos, que tal vez no son votos puros, son votos que te prestan porque vos representás en ese momento la opción diferente, o la opción contraria. No significa la mejor. Y esto, quienes queremos cambiar las cosas, tenemos que entenderlo. A veces podemos considerar ser la mejor opción, pero no somos la opción que la gente está entendiendo viable en ese momento, o la que va a contraponer en ese momento. Es el análisis que hicimos nosotros, y como no queremos embarrar la cancha, decidimos sí apoyar al grupo que decidió seguir compitiendo, pero no competir nosotros por un cargo. Vamos a seguir sumando, vamos a seguir aportando desde donde podemos. Trabajo y Progreso se caracterizó siempre por mucho trabajo técnico en el sector productivo, y es lo que queremos seguir podiendo sumar a la política, y es lo que queremos sumar a la provincia. Donde sí tiene un cargo es en la estudiantina, encargado de carroza, me dijo hace un rato. Sí, o sea, formalmente hay una chica del colegio con el cargo ese, pero de fondo, de hecho, como padre de la reina, tengo el cargo de cargado de la carroza. ¿De qué escuela? Del San Basilio, más. Es más, me retiro acá y voy justamente a una reunión para ir a... Claro, porque hoy es la prueba piloto. Exactamente. Pero bien, es el mejor cargo y el que más alegría me da.